¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos que no nos vemos? ¡Ah! Así que cuando nos preguntan ¡Ah! ¿Y ustedes cómo se conocieron? Pero vas a hablar de eso en público Esto no es en público, ustedes son muy privados No, ya yo estoy lista, ya lo que quiero es un cafecito Una de agua por una de vino No es como un programa de Permitir Equivocarse Beso, beso a todos Vale, estupendo Aquí te dejo mi WhatsApp ¡Chao!